Con todo cariño vamos a hacer esta bonita canción el día de hoy por supuesto con Ananía Velázquez Torres, Everett Guerrero Paquito Carrió y que les habla Robé Carrió para todos Zapalache, Carmen de la Montera y para todos mis amigos que nos visitan y nos ven a través de las redes sociales con todo cariño vamos a hacer un saco de acuerdo canta Ananía Velázquez de corazón Cuando me esperabas en una casita y eso me solucía brazo de amor Cuando me esperabas en una casita y eso me solucía brazo de amor Ahora que te sigo, ¿quién me dará? Es un beso dulce y abrazo de amor Ahora que te sigo, ¿quién me dará? Es un beso dulce y abrazo de amor Cuando me quedaste en esta soledad y abandonado en la chaza del amor Ahora solo que te diste en esta soledad y abandonado en la chaza del amor ¡Hola! Llorando, llorando por tu cariño todas las tardes de tu amor Llorando, llorando por tu cariño todas las noches de tu amor Cuando me esperabas en una casita y eso me solucía brazo de amor Cuando me esperabas en una casita y eso me solucía brazo de amor Ahora solo que te sigo, ¿quién me dará? Es un beso dulce y abrazo de amor Ahora solo que te sigo, ¿quién me dará? Es un beso dulce y abrazo de amor Ahora solo que te diste en esta soledad y abandonado en la chaza del amor Ahora solo que te diste en esta soledad y abandonado en la chaza del amor Ahora solo que te diste en esta soledad y abandonado en la chaza del amor